Sin duda alguna, Mario Benedetti fue un destacado poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico relevante de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX, integrante de la generación del 45 y uno de los personajes que puso sobre el tapete la literatura hispanoamericana. El extenso y maravilloso legado que dejó Benedetti ha logrado deleitar al mundo entero con su actitud frente a la vida, que nos transporta a un mundo lleno de comprensión, sabiduría y añoranza. Este genio de la literatura logró captar la atención del mundo entero con sus obras literarias gracias a su poética plasmación de la vida cotidiana. De hecho, los poemas de Mario Benedetti le convirtieron en un escritor sumamente cercano. Así, todo lector podía conectar con su vida, llena de amor, soledad, felicidad, sufrimiento y melancolía, un seguido de sentimientos que luego incorporaba en sus cuentos, poemas y novelas literarias. Como muestra de esta excelente capacidad, te presentamos una selección de frases de Mario Benedetti con las que seguro podrás sentirte identificado. 1. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. 2. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. 3. El amor no es repetición, cada acto de amor es un ciclo en sí mismo, una órbita cerrada en su propio ritual. Es, como podría explicarte, un puño de vida. 4. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. 5. La infancia es un privilegio de la vejez. No sé por qué la recuerdo actualmente con más claridad que nunca. 6. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme con tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. 7. El amor es una palabra, un pedacito de utopía. Es todo eso, y mucho menos, y mucho más. Es una isla, una borrasca, un lago quieto. 8. Cinco minutos son suficientes para vivir una vida entera. Así de relativo es el tiempo. 9. Nacemos tristes y morimos tristes, pero en el entretiempo amamos cuerpos cuya triste belleza es un milagro. 10. Sé que voy a quererte sin preguntas. Sé que vas a quererme sin respuestas. 11. Algunas cosas del pasado desaparecieron, pero otras abren una brecha al futuro y son las que quiero rescatar. 12. Los odios vivifican y estimulan sólo si es uno quien los gobierna. Destruyen y desajustan cuando son ellos los que dominan. 13. No hay que prometer nada, porque las promesas son horribles ataduras, y cuando uno se siente amarrado, tiende a liberarse. 14. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. 15. Creo que la vida es un paréntesis entre dos nadas. Soy un ateo. Creo en un dios personal el cual es la conciencia, y eso es a lo que tenemos que rendir cuentas cada día. 16. Cuando tengo preocupaciones, miedos o una historia de amor, tengo la suerte de ser capaz de transformarlo en un poema. 17. Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza. 18. La seguridad de saberme capaz para algo mejor. Me puso en las manos de la postergación, que a fin de cuentas es un arma terrible y suicida. 19. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. 20. La muerte se lleva todo lo que no fue, pero nosotros nos quedamos con lo que tuvimos. Esperamos que hayas podido conectar con estas frases y que hayas disfrutado tanto de ellas como lo hemos hecho nosotros. Suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario con todas tus impresiones, contándonos qué frases de Mario Benedetti te han gustado más y por qué, si conocías al autor, si has leído alguna obra suya e incluso sugiriendo otras frases de Mario Benedetti que conozcas y que no hayas encontrado en nuestra recopilación. Estamos deseando conocerte con mayor profundidad.